Otra vez ando a más no poder El lugar de sangre traigo vino Se me fue la que yo más amaba Parece que sufrir es mi destino Y no ando borracho para olvidarla Tomo para recordarla más bonito Yo no entiendo el rumbo de mi destino Porque me tocó sufrir en esta vida Yo he dado el corazón en cada beso Y ellas me dejan en él puras heridas Y me vale que me vean llorar No es la primera vez que lloro por ellas Hasta siento que el sol se ríe de mí Cuando amanezco rodeado de botellas Y me vale que me vean llorar Ya me estoy acostumbrando al sufrimiento Tal vez algún día alguien sepa valorar Lo blanco y puro de mis sentimientos Mientras tanto traiganme una y otra más Y me llevan a enterrar Si por ella muero Y me vale que me vean llorar No es la primera vez que llorar No es la primera vez que lloro por ellas Tal vez algún día alguien sepa valorar Lo blanco y puro de mis sentimientos Mientras tanto traiganme una y otra más Y me llevan a enterrar Si por ella muero No es la primera vez que lloro por ellas No es la primera vez que lloro por ellas No es la primera vez que lloro por ellas Gracias.